Hola compañeros. Hoy me llegó un intento de estafa a mi correo en nombre de Microsoft. Os muestro el correo completo. Como veis, este correo tiene la siguiente dirección. msa.communication.microsoft.com Ingresamos en el blog de fraudes y estafas en internetcuidado.blogspot.com dado que veo el enunciado del post que dice Fraude usando identidad de MS a Microsoft. En el post, podemos leer la respuesta de un asesor independiente donde recomienda no clicar ningún tipo de enlace, que se bloquee al remitente y eliminar el correo electrónico, aunque yo recomiendo no eliminarlo para tener una prueba en el caso de que nos hayan intentado estafar o lo hayan conseguido hacer. Os dejo el post para que lo podáis leer. Hace dos años, intentaron estafarme, llamando al teléfono fijo de casa en nombre de Microsoft, pidiéndome datos personales y que siguiera una pauta que él me daba telefónicamente. Yo debía seguir sus indicaciones desde el ordenador. El personaje hablaba español con acento ruso. Le seguí la corriente teniéndole 10 minutos al teléfono, haciéndome el tonto, como que no entendía lo que debía hacer con el ordenador. Cuando se empezó a poner nervioso, os podéis imaginar dónde le mandé. Quedáis advertidos también de esta otra estafa. Espero haberos ayudado en el caso de que recibierais un correo similar. Recordad suscribiros, dejar un buen like, comentar y compartir este vídeo, así más personas estarán avisadas de este tipo de estafa. Un abrazo y hasta el próximo vídeo compañeros.